Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Intuyo que estaréis sorprendidos, es normal. Bien, esta mañana, como muchos de vosotros ya sabéis, he estado en Mercadona. He hecho una compra muy grande, ¿verdad? Muy grande de productos cosméticos. Por fin ha llegado ya todo lo que tendría que llegar aquí al Mercadona donde yo vivo. Y bueno, pues he visto que tenían el típico cartel de novedad, Serum Sisvela. Ya sabéis que yo con Sisvela no es una empresa que realmente a mí me haga mucho tilín. Este vídeo voy a dejar bien claro que no es un vídeo patrocinado. Tengo hasta el tic y todo, ¿vale? Ya me adelanto, ¿no? Pero bueno, lo he comprado yo con mi dinero. Cuesta 5 euros, lo he visto. Y simplemente este vídeo os voy a explicar por qué he decidido comprarlo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tiene esto que me ha llamado la atención para yo gastarme 5 euros en este producto? Esto no quiere decir en absoluto que este producto funcione o que este producto no funcione. Lo único que os voy a comentar, pues qué es lo que lleva una primera impresión. Para dar un razonamiento lógico habría que probarlo, habría que verlo por lo menos al menos un par de semanas, ¿no? Así para llevarte una primera impresión. Pero bueno, voy a hacer una cosa que normalmente no suelo hacer en otros vídeos y es que a la hora de los ingredientes, que fijaros una cosa que sí que tengo que decir en el Mercadona donde yo he estado, es que imaginaros que hay una fila aquí y tengo el mismo producto, la cajita aquí al lado. En casi todos los productos tenéis la caja de presentación así y donde aparecían los ingredientes justo al lado. Eso es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención porque no me lo esperaba. Pero bueno, que es una cosa que sinceramente a mí me gusta. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a ver qué es lo que dice la empresa del producto. Vamos a ver para qué tipo de piel estaría indicado. Y os voy a ir especificando, en vez de poner los ingredientes por colores, como se ve bastante claro, os voy a ir diciendo más o menos los más importantes, ¿vale? Qué es lo que se supone que hace cada ingrediente, ¿vale? Y creo que de ahí ya lo vais a poder entender. Bien, esta empresa, este producto dice que es un serum potenciador, regenerador, acelerador, de silicio orgánico y colágeno marino, ¿vale? Contiene 30 mililitros, dice que caduca a los 6 meses una vez abierto. Y lo que dice aquí, que está en portugués y en español, aquí lo que dice es que es un súper concentrado de silicio orgánico soluble y colágeno marino que condiciona la piel, intensifica el poder regenerativo, hidratante, anti-envejecimiento de la crema facial antiedad revitalizante Sisvela, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos te lo exponen como si fuera un complemento a la crema Sisvela, ¿de acuerdo? Es decir, que vas a mejorar los efectos de la crema Sisvela si utilizas este serum. Yo, como ya sabéis, yo no voy a poner esa práctica, no voy a comprar la crema de Sisvela, pero me pareció interesante, o sea, digamos que es lo que suelen hacer los serums, ¿no? Potenciar un poquito lo que es la crema o incluso hay serums que son tan sumamente efectivos que no necesitas crema después. Yo, por ejemplo, soy de terminar en el serum. Aquí no viene indicado que sea para ningún tipo de piel, es decir, que intuyo que será pues para cualquier tipo de piel, piel grasa, piel seca, piel mixta, lo que sea. Y claramente si dice que es una, que es anti-envejecimiento hidratante, pues evidentemente esto va a estar indicado pues para una piel madura. Dice que se tiene que aplicar, el modo de uso son de 5 a 10 gotas de producto sobre la piel limpia y seca, mañana y noche, masajear su completa absorción y aplicar después de la crema facial anti-edad revitalizante. Vale, y luego pues lo típico. Que no se tiene, perdón, que no se tiene que aplicar en el contacto de los ojos. Bueno, lo típico, no voy a estar bien. Como podéis estar viendo es que ni siquiera la he abierto, no sé ni cómo es el territo por dentro. Vale, entonces ahora en los ingredientes os voy a decir, esperaros que lo centre, os voy a decir ingrediente por ingrediente que es muy resumidamente, de acuerdo, que es lo que hace, ya sabéis que esto, su efectividad depende muchísimo, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? a tener en cuenta, pero claramente de los porcentajes que lleve de cada cosa. Pero vamos por partes. Bien, el agua que no hace falta, a ver que lo ponga así, es que si no, no veo porque tengo justo el trípode tapándome la cámara. El agua, pues ya lo sabéis, es lo que suelen poner. Propanediol, este ingrediente se admite en certificado de cocer, tiene su origen que es vegetal, es un compuesto orgánico, ¿vale? Y puede venir, pues yo que sé, pues de la caña de azúcar, puede venir del maíz, bueno, de varios sitios, pero bueno, que es un ingrediente que su fuente es vegetal. Vale, el siguiente ingrediente, sodio lactate metilsinalol. Vale, este es un compuesto de este ingrediente de aquí, que me cuesta pronunciarlo, y el sodio lactate. Vale, el sodio lactate es sal sódica de ácido láctico, ¿vale? Que se produce por medio de la fermentación de azúcares, etc. Es un ingrediente que tiene origen vegetal, así que, perfecto. Bueno, el siguiente es colágeno hidrolizado. Yo creo que aquí esto no hace falta ni que lo matice ni nada. Es un ingrediente que evidentemente es muy bueno para una piel madura. Ya sabéis que vamos perdiendo colágeno año tras año, a partir de los 23-24 años, y es interesante llevar una buena alimentación, y evidentemente, si hay productos que llevan esto, estupendo. Aquí lo que ellos indican es que se puede utilizar mañana y noche. Yo, por ejemplo, es que depende, ¿no? Depende de la cantidad que le hayan echado y todo eso. Eso lo tienen que saber ellos. Pero yo, por ejemplo, todos los productos que llevan colágeno, ya sabéis que el colágeno mancha la piel, y yo prefiero utilizarlo por la noche. Pero bueno, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente... Es que el siguiente extracto me recuerda cuando yo era pequeña. Zizipus Jujuba. Vale, esto que estáis viendo aquí, me río porque me recuerda muchas veces cuando éramos pequeños, nos decíamos tonterías, ¿sabes? Para meternos unos con otros, nos llamamos azufaifo. ¿Vale? ¿Y qué es? Pues eso, azufaifo. ¿De acuerdo? Esto es un fruto que es súper... Se suele utilizar en la medicina china. O sea, imaginaros, tiene unas propiedades medicinales increíbles. Y sí que es... Me parece un ingrediente súper curioso para meterlo en un serum anti-envejecimiento, ¿no? Porque, de verdad, me llama muchísimo la atención. Vale, que me pierdo. El siguiente es... Yo es que no lo conozco por este nombre. Es fitoesteroides. ¿Vale? Esto, vosotros, ¿qué diréis? Que después son unos compuestos vegetales que lo que hacen es que fortalecen la epidermis y hace que no se rompa de alguna forma o se agriete la dermis. Pues, evidentemente, esto para la flacidez va genial, para el descolgamiento va genial, para las arrugas va genial. O sea, realmente, es un activo muy, muy, muy bueno a nivel de envejecimiento. ¿Vale? Todo, pues, todo se ha dicho. O sea, que... En principio, todo lo que hay, sí son ingredientes que estén indicados para piel madura y aparte de origen vegetal. Sí, de origen vegetal. Bien, más cosas. Espero que se esté viendo. Por no, no estoy mirando la cámara. El siguiente ingrediente es hidrolizado de elastina. Elastina hidrolizada, pues, ¿qué queréis que os diga? Si es que... El kit de la cuestión, yo siempre digo que es colágeno, elastina y ácido hialurónico. ¿Vale? Pero en este caso han metido esto que está súper bien, que es también un ingrediente o un activo anti-envejecimiento. Así que me parece estupendo que lo pongan. Y fijaros que el siguiente ingrediente es ácido hialurónico. Es decir, que tiene los tres. El colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Luego, bueno, le sigue la glicerina, que la glicerina es un humectante, ayuda a retener, en muchos casos, lo que son los ingredientes, ácido salicílico, bla, 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 bla. Y como, bueno, también tiene vitamina E, ácido sórbico, bueno, ácido láctico también, que esto normalmente se suele utilizar para nivelar el pH del producto. Pero, en definitiva, si vosotros veis esto, a pesar de que hay dos o tres ingredientes, un par de ingredientes que en Ifunifam están en el porcentaje pequeño, si os dais cuenta, está muy bien. ¿Vale? A ver, está muy bien por precio y por ser sisvela. ¿Vale? Está muy bien. Y entonces, aquí lo que voy a hacer con vosotros, porque ya no me aguanto más, voy a coger, voy a intentar abrirlo, que no sé si lo voy a poder abrir o no. Lo voy a poder abrir. A ver. Sí. Y vamos a ver, os voy a enseñar cómo es la textura. ¿De acuerdo? No sé si meterlo en mi rutina de la mañana para probarlo, aunque sea, y daros una primera impresión, pero eso si lo hago, lo haré en mi canal secundario. Ah, pues mirad, el botecito es bonito. Esto es, es cristal. ¿Vale? El color es opaco. Y es completamente líquido. ¿Vale? Vamos a probarlo aquí. Espero que más o menos se esté enfocando ahora. Es un agua. ¿Vale? Es un agua y efectivamente es un agua. Sí, se absorbe muy bien y efectivamente tiene muy buena pinta. No me huela nada. No me huela nada, pero tiene muy buena pinta. Deja la piel súper, súper suave. pero como para terminar aquí en la rutina, no. Con esto necesitáis o un aceite o o tal vez una sí, una crema. Pero deja la piel muy bien. Deja la, aparentemente, ¿vale? Esto no lo sé. Aquí dice que son de 5 a 10 gotas, pero la verdad es que me parecen muchas gotas. Pero deja la piel suave. Interesante. Muy, muy interesante. Pues voy a voy a empezar con el producto. Lo voy a probar. Ya lo veréis. Al menos, pues no sé que lo pruebe un par de o alternarlo con la rutina. Es que estoy ahora mismo con una rutina de mañana que es muy buena también. Entonces, bueno, igual hago ya el vídeo de la rutina de mañana. Yo os lo explico más detenidamente, pero pinta muy bien. El motivo por el cual lo he comprado es porque los ingredientes que lleva son claramente, pues sí, potenciadores de activos. Tiene muchísimos activos. Es una fórmula que yo no me la esperaba de la empresa. Ya sabéis, aparte esto, ya lo sabéis, que yo no tengo mucha pasión por esta empresa. Pero tengo que decir y tengo que reconocer que pinta muy bien. De verdad, sí, 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 pinta muy bien. Así que nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no olvides darle al like que os quiero muchísimo y que espero que tengáis un feliz día. Un besito muy grande a todos.